No, de hecho no puedo dejarlo. No, ahorita no. Sí, sí lo entiendo, pero ¿por qué? Digamos, tú como empresario hotelero, digamos, has estado del otro lado también, justamente, o sea, de aprender desde abajo. Claro, claro, es que es fundamental para poder manejar un hotel que estés del otro lado. Sabemos que en Argentina ahorita está también el boom con Luis Miguel, ¿lo vas a ir a ver en Argentina o te vas a esperar? No, pues yo estoy aquí en México, ¿cómo crees? Así es, otra pregunta porque ya me voy. México, ¿cómo está el proceso con Margarita? De eso no voy a hablar ahorita porque estoy en el lanzamiento del hotel. No voy a hablar de eso ahorita porque estoy en el lanzamiento de aquí. Chicos, por favor. Y seguimos con Luis Miguel. Él no quiso hablar, pero nosotros íbamos a hablar y mucho, porque esta noche será el séptimo concierto que Luis Miguel dará como parte de su Tour 2023. En total son 66 conciertos en cinco países. Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá y México. Tiene ocupado de aquí hasta el 18 de diciembre. Y en enero va a retomar la gira con el Tour 2024, que hasta ahora incluye 51 conciertos. O sea, 117 shows en total. Y al verlo en el escenario muchos se preguntan, ¿será que lo va a lograr? Y eso es lo que vamos a poner sobre la mesa. Y para ello nos acompaña una persona que sabe, y sabe mucho de Luis Miguel. De hecho, tú te llamas Luis Miguel Lóvola. ¿Cómo? ¡Lóvola! Jessica Sainz, gracias. Gracias por estar con nosotros y nuestros compañeros. Ya, Nanita. Hola. Gracias, un vistazo estar con ustedes. Esa es la pregunta. Oye, ¿qué crees? Acaban de añadir otra fecha. Una más. No acaba el 18 de diciembre, el 31 de diciembre, para despedir al año en Cancún. En Cancún. En Mayacoba, pero... Baratito. 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 Porque además es privadito, ¿eh? Sí, sí. No es para la pelusa. ¿Cuánto vale? 30 mil pesos el boleto, pero hay que pagar el boleto de avión, y aparte quedarte ahí en la estancia. En 250 mil pesos le va a tu familia. ¿Llegará? Pero te lo mereces, Gustavo, para eso trabajas. ¡Dátelo! Te quiero ver el fin de año. ¡Dátelo! Él ya lo vio en Las Vegas. Él ya, ya, ya. Ahí sí. No, pero yo regreso a la pregunta. ¿Sí lo logrará? Porque hemos visto otros conciertos. Los últimos conciertos, Dios, no los terminaba, la voz no le daba, entonces... Pues estuvo... Todos sabemos que tuvo una época un poquito caótica, ¿no? Tanto en su vida personal, como en su vida con asuntos legales, y de salud no se veía tan bien. Hoy en día estamos viendo a otro Luis Miguel tan diferente que mucha gente dice que es un doble. Claro. O sea, está... Yo lo veo perfecto. ¿Qué se hizo? Creo que la mejor medicina que se pudo haber tomado es el amor. Qué bueno, claro.